El Peredrino de la Trindada Mi nombre es Enrique, mi nombre religioso es Peregrino de la Trinidad Este nombre va justamente con mi vocación y con mi espiritualidad Peregrino como monje peregrino La historia de la iglesia, de la vida monástica comenzó con los peregrinos y eremitas Y yo durante los años en que buscaba mi vocación descubrí que no era sacerdotal Que es la vocación que más interesa a otros hermanos A mí me interesaba lo monástico, pues es una vida desinstalada, despojada Una vocación en la cual la gente deja todo literalmente Que no vive absolutamente con ningún tipo de recurso para su vida Y va a vivir en medio de los que más sufren en nuestro mundo Es una vida contemplativa, desprendida, que no tiene una casa Y que es vivida partiendo de la realidad del que más sufre en el mundo De personas que viven situaciones muy difíciles en la calle Y la Trinidad, pues, esto tiene que ver con la dimensión de espiritualidad Tenemos una espiritualidad muy trinitaria Y si se quiere ser peregrino de la Trinidad Se debe conocer esa tradición monástica que es la Trinidad Para la alabanza y para la ternura ¿Por qué es esta opción por la Trinidad? No fue una opción, no Cuando fiquei en un ermiterio seis meses para diseñar esa vocación No fue una opción En esos seis meses en que estuve solo en una ermita Tenía a un monje que me guiaba Y conocí la Trinidad Y fue tomando todo el espacio en mi vida Y me consagré después a ella Como expresión del misterio de Dios Como expresión de comunión, de ternura Yo digo muchas veces que entre la Trinidad Se mueve un nivel de ternura Y nos invita a los seres humanos a relacionarnos entre nosotros Como la propia Trinidad se relaciona ¿Usted trabaja para Dios o para los pobres? No trabajo ni para Dios ni para los pobres No trabajo ni para Dios ni para los pobres Mi trabajo lo hago para sustentarme en una vida monástica Es simplemente un autosustento Yo trabajo para sustentar mi vida Yo escogí ganar el pan con los mismos medios de trabajo Que los moradores de la calle tienen En lo artesanal, reciclaje de cartón de papel Ese es mi sustento Lo que hago para Dios no es trabajo Es apenas responder a un amor que me amó primero Es apenas devolver ese amor porque yo fui amado Y con respecto a las personas ya sean pobres o ricos Es poder ser signo de este amor eterno de la Trinidad Independiente de quien sea Mirando a Jesús en su vida Cómo era capaz de relacionarse con todas las personas Podían ser las víctimas de prostitución Un leproso Podría ser el jefe de una sinagoga Un centurión romano Jesús se relaciona de la misma manera Y busca revelarles el rostro del Padre Yo creo que como cristiano Como discípulo de Jesús Yo necesito vivir como el Maestro vivió Revelar a la humanidad el rostro de misericordia y de ternura de la Trinidad ¿Su infancia cómo fue? Una infancia muy normal Nada de extraordinario Pero con una búsqueda permanente de aquello que es superior De lo absoluto Ese deseo de encontrar aquello que puede aprehender la vida de un ser humano Que no es algo material Que tampoco es la realización profesional o social Que está al margen de todo eso Entonces tenía esa búsqueda de aquello permanente Que permite la realización del ser humano ¿Me puede hablar de su comunidad? Hablo antes de vivir en comunidad Desde el año 2000 vivimos en esta iglesia de la Trinidad Deseando que la comunidad Pueda ser justamente esta parábola de la vida trinitaria En la que se sienten acogidos hombres y mujeres heridos por la vida Sobre todo los que viven en las calles Somos unos 50 viviendo aquí Es un grupo importante Algunas personas vivieron las dificultades de la calle Otras escogieron vivir aquí deseando compartir su vida con los que viven en las calles Nuestro anhelo es tener una vida muy simple materialmente Aquí no tenemos cuarto, no tenemos cama, no tenemos colchón Todos dormimos en el piso, en medio de la iglesia, en la noche Y por la mañana doblan su cartón y lo guardan Eso nos permite acoger de manera simple a la gente que llega de la calle Si alguna noche uno que vive en la calle pide ser acogido Lo que se le va a decir es simple Extienda su cartón Aquí tiene su sábana, venga y duerma Usted es bienvenido En lugar de decirle Llene esta ficha, vaya a tal cama, tal número Y al final se olvida decirle Usted es bienvenido Prácticamente usted es solo un número Y eso no es una buena vida Tenemos una vida muy simple que permita la acogida a los que viven en la calle Y después una vida muy fraterna entre nosotros No podemos olvidar que nuestra vida es monástica Vivimos de la oración, de la reflexión y del trabajo como cualquier monasterio Y la gente siente que esa vida fraterna entre nosotros es un camino de integración para la persona Y que un día puede reencontrar esa vida que está en cada uno y que desea brotar Cuando usted sale por las calles recogiendo cartones ¿Cómo es su trabajo? Recoger junto con los recicladores de la calle Se recoge cartón, papel, madera Todo lo que se pueda vender o reciclar O que se puede reutilizar aquí en la comunidad Ahora el objetivo mayor es compartir lo que se trae O el dinero que se gana con todos Es también encontrar a alguien que está en el mismo trabajo y conversar ¿Cómo le fue? ¿Cuál fue el precio mejor o el precio más bajo? O preguntar ¿Y su compañera por qué no está? Compartir un café Es la idea de compartir entre iguales Ambos estamos en la basura rescatando lo que sirva Y se va desarrollando la conversación Y de repente la persona comienza a compartir aquello que está en lo más profundo de su ser No porque está en entrevista con un psicólogo Con un trabajador social Con un médico Con un sacerdote Sino simplemente porque otro reciclador está junto a él Pueden estar simplemente los dos en la basura recogiendo Y compartiendo aquello que está en lo más profundo de su ser Yo comparto mi vida Y escucho aquello que habita en el otro ¿Le fue difícil iniciar a trabajar en Oliso? Bueno, en parte Fue un logro en el camino Tenía mi vida Poco a poco comencé a despojarme Cuando vivía en Europa tenía una casa Tenía un carro Poco a poco fui desprendiéndome de las cosas Hasta que en un momento me encontré listo para compartir la vida Con un morador de la calle Aprendí con ellos a recoger basura Yo no sabía diferenciar entre un cobre y un aluminio Ahora al ver algo ya sé Eso es de cobre Eso es de aluminio Eso es de hierro Eso se recicla Eso no vale Ese plástico vale Ese otro no tiene precio Yo aprendí con ellos Lo único que tengo es la escuela de los pobres Está feliz de estar aquí Estoy Sí Feliz de que un día se abrió mi corazón para Dios Porque sin Él no tenía nada en la vida Y no hay nada que ver con lo que el mundo ofrece Eso es prostitución Un día me dijeron así Si usted logra dejar esa droga que usa Usted va a encontrar la vida Yo la dejé y encontré ayuda en esa palabra Pero no fue fácil No fue fácil Muchas personas de la calle llegan aquí esperando que la solución venga de afuera La prefectura, la acción social, el gobierno, la iglesia, el sacerdote que va a resolver mi vida Y nosotros le decimos No Todo está dentro de ti Deja brotar esa belleza de vida El soplo de Dios que está dentro de ti Lo que va a ayudar a hacer ese camino es la vida comunitaria Pues se va a relacionar con otras personas muy diferentes que tienen sus problemas también Olvidarse de sí para poder estar al servicio del otro Crecer con los demás Descubrir a un Dios de ternura De compasión a través de nuestras oraciones comunitarias Litúrgicas Estar al servicio de los otros Limpiando, cocinando Todo se torna un camino donde la persona poco a poco va a curar sus heridas interiores Como dice Isaías 58 Si usted comparte con otras personas Sus heridas sanarán Y su luz va a brillar como el mediodía Y aquella persona que vivía en las tinieblas en la oscuridad Escondida Que era rechazada, humillada De repente se siente valorizada De repente su luz empieza a brillar y comienza a creer en ella misma Y el día que se valoriza a sí misma Ese día la paz florece Y asume una vida propia Ahora usted ya no vive en la calle No Ahora vivo en la comunidad de Marta María Viví en la calle Y luego pasé por algunos lugares más Y finalmente llegué a la comunidad de Marta María ¿Cómo es la comunidad de Marta María? Ellos acogen a la gente que está en la calle Para ayudarles a dar un nuevo paso En mi caso Ese paso fue tener mis documentos Tener alimentación La higiene E inclusive Me consiguieron un trabajo que me ayudó a salir de la calle La pobreza La pobreza es alejarse de aquello para lo que fue creado el ser humano Fue creado para ser imagen y semejanza de Dios Para poder tener vida y vida plena Jesús dice Yo vine para que todos tengan vida y vida en plenitud Yo creo que todo ser humano es invitado a esta vida plena Por tanto, todo aquello que puede disminuir esa vida plena Atrofiar esa vida plena Impedir esa vida plena Es pobreza La pobreza puede ser material Sobre todo en América Latina Y para los que viven en las calles El hecho de saber si comeré hoy o mañana Limita la vida a la cual Dios nos llamó También puede ser afectiva El hecho de no sentirse amado O no tener a nadie a quien pueda demostrar mi afecto Limita la vida para la cual yo fui creado Puede envolver todo el contexto pasado psicológico de la persona La educación que tuvo Todo eso puede limitar la vida de la persona Aquí en la comunidad de la Trinidad Intentamos ayudar a que esa vida brote Y permita que así pueda vivir plenamente su vida Y ahí justamente intentar vencer todo tipo de pobreza en ese sentido La riqueza al contrario no es solo algo material Es todo aquello que la persona puede vivir en plenitud Una persona puede estar en situación de la calle Y tener la cualidad de relacionarse con todo mundo Y esto tal vez no lo vamos a encontrar en un edificio de lujo en Salvador Entonces esto para mí, esa persona, es más rica Que alguien que vive en una mansión O en los grandes edificios de la Victoria y Salvador Yo soy ex morador de la calle Yo viví en la calle hace 13 años Hace 4 años que encontré la comunidad de la Trinidad Y ahora soy voluntario en el periódico Aurora da Rúa ¿Usted ha vivido en la calle? Sí, viví durante muchos años la realidad de la calle Hoy en día yo ayudo en la comunidad de la Trinidad Y al mismo tiempo soy representante del Movimiento Nacional del Pueblo de la Calle ¿Por qué está en esta iglesia de la Santísima Trinidad? ¿Fue usted que le puso el nombre o ya lo tenía? No No, un hermano de la comunidad vino aquí para orar En peregrinación Para poder tener un momento de oración en esta iglesia de la Trinidad Y aquí descubrimos que la iglesia estaba cerrada, abandonada Era morada solo de animales Y como nosotros estábamos viviendo en las calles Y buscábamos un espacio donde poder pasar con los moradores de la calle Pensamos que podíamos vivir aquí Conversamos con la arquidiócesis Y nos reabrió las puertas para que podamos venir Y reabrir la iglesia para un culto Pues esta iglesia, que es la iglesia de la Trinidad Fue construida para alabar a la Trinidad Entonces en estas paredes la Trinidad tiene que ser alabada y amada Quisimos reabrir las puertas para devolver a este espacio su vocación primera Y que pueda ser un espacio en donde los moradores de la calle Se puedan encontrar con la Trinidad Cuando uno entra en una iglesia como esta Es una iglesia muy distinta Aquí no encuentra bancos para sentarse Encuentra otro tipo de iglesia ¿Por qué es así? Algunas personas entran y nos dicen a veces que se necesita restaurar, pintar, tantas cosas Y yo digo sin duda que sí, que se necesita Pero ahora las personas que viven en esta iglesia Que son gente herida, sin salud, agullados, atrofiados Entonces la primera obra de restauración está en ellos Porque el verdadero templo del Espíritu Santo es el ser humano No una iglesia de piedra Necesitamos cuidar de ella porque nos ofrece seguridad Protección para la lluvia y sombra para el sol Pero en ese sentido la gente la cuida Para que pueda ser ese espacio Pero por otro lado nuestra energía no está para pintar Para dorar paredes o algunas columnas Sino que está para restablecer la vida donde la vida fue herida Que es dentro de los seres humanos que buscan alimento aquí Todo el esfuerzo de restauración, de reparación Es volcado hacia las personas No para las piedras de la iglesia Sin embargo hay un cuidado de la iglesia Con los elementos que usan las personas que trabajan en el reciclaje No es que esté descuidada Está cuidada, pero de otra manera Yo la entiendo así ¿Podría explicarme un poquito sobre esto? Yo la entiendo así Podría explicarme esto Porque la veo cuidada Cuando llegamos todo había sido robado en la iglesia No había más nada Ni una fiación eléctrica Cuando llegamos todo había sido robado en la iglesia No había nada Ni una instalación eléctrica Pero no quisimos arreglar la iglesia de arriba abajo O llamar a empresas y tener de nuevo una iglesia dorada Para después acoger a la gente de la calle No hubiera correspondido a su realidad Ellos no se hubieran sentido congregados en su espacio Le dijimos al cardenal Deseamos la iglesia así Sin reforma ninguna Nosotros mismos vamos a arreglar la iglesia poco a poco Y vamos a arreglar a partir de todo lo que la gente recicla de la calle Hay tantas cosas que son arrojadas afuera porque no son veras Las bobinas de fiación eléctrica, por ejemplo Hay tantas cosas que son arrojadas afuera porque no valen Las bobinas de alambre eléctrico, por ejemplo Todas deterioradas Pero la gente las recupera Las lija Le pasan barniz Pintura Y sirven de mesa o de banco Sirve de decoración Lo mismo pasa con los seres humanos Un hombre de la calle está morando en la calle Es considerado sucio Vagabundo Drogadicto Prostituta Y no sabemos que detrás de todo esto existe un hijo Una hija de Dios Que merece atención Y cuya belleza está aquí escondida Basta permitir que esa belleza sea manifestada de nuevo Basta permitir que esa belleza sea manifestada de nuevo Como la bobina de alambre eléctrico que estaba botada porque era considerada sin valor Y de repente la gente puede encontrar la belleza escondida Un ser humano que está aquí despreciado, abandonado Que a los ojos del mundo no vale nada Pues nosotros decimos No Él tiene el mismo valor Un hijo o hija de Dios La comunidad le da ese espacio en donde la persona va a poder reencontrar su dignidad en esta vida Y va a poder revelar de nuevo su belleza La belleza de la iglesia no está en los adornos O algún arquitecto que va a hacer un plano de restauración Sino que está en aquello que el pueblo de la calle trae a la iglesia Así como la belleza de los seres humanos que ahí son acogidos Dios es una palabra que es usada en todas las religiones Que se coloca de todas las maneras Dice Dios es amor Palabra que yo personalmente uso poco Yo trato de encontrar palabras que permitan describir este misterio de Dios como cristiana o trinidad Y cuando yo profeso un Dios único en tres personas Yo profeso a un Dios que es capaz de relacionarse Ese Dios que se relaciona entre sí Nos invita entonces a los seres humanos A vivir una relación con el misterio de Dios Y me gusta llamar a Dios Trinidad ¿Por qué? Porque puede quebrar algunos paradigmas que podemos tener En resumen Él me invita a salir de mí mismo para ir al encuentro del otro Y entender que en esta relación con el otro está el misterio de Dios ¿Qué dificultades ha encontrado en su vida y en su trabajo? Diría que dificultades uno siempre va a encontrar Lo importante para mí es cómo voy a lidiar con esas dificultades Cómo puedo asumirlas, aceptarlas y permitir que sirvan de crecimiento en mi vida Yo repito mucho eso aquí En la comunidad vivimos 50 personas La gran mayoría moradores de la calle Cada uno con sus heridas, sus dificultades Y vivir juntos en ciertos momentos no es fácil Pero todos tenemos oportunidad de crecimiento Ahí cuando sus dificultades exteriores aparecen Lo primero es poder acogerlas, no rechazarlas Acogerlas con mucha humildad Y después hacer que las cosas se tornen en crecimiento Y permitir que a través de ellas también yo pueda crecer Y ahí para mí el secreto es dejar a Dios que actúe en ese momento ¿Quién es el hermano Enrique para usted? Para mí en realidad es un hermano Un hermano que se preocupa de verdad en nosotros Que nos tiene paciencia Y es un líder en la comunidad Un camino no está preestablecido No tiene una solución a todas las dificultades Pero muestra una actitud interior Que va a permitir que a través de ese momento en particular Pueda resolver una dificultad Una prueba interior Y se convierta en una posibilidad de crecimiento Y mostrar que hay un camino Que hay una luz Que puede ser su salida Y que va a permitir que Dios pueda encaminar su vida Apuntar para eso a través de mi vida Amén Tal vez cabe recordar la frase de Francisco de Asís cuando él envió a sus primeros discípulos a la misión. Él no les dice aquí tiene el estilo que emprenderá, o la iglesia dice que el Señor es misericordioso. Les dice a ellos, sean el Evangelio vivo. Entonces mi único deseo es que mi vida sea un Evangelio vivo, que cualquier persona al mirar pueda descubrir la vida del Evangelio sin necesidad de explicar o hablar de esto. Para nuestra realidad aquí en América Latina, para el siglo XXI, tenemos que reinventar cómo vivir el Evangelio. Este se debe anunciar con la vida, primero con la vida, para que la palabra tenga un peso en la vida. ¿Usted es feliz? Yo siempre fui una persona feliz. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.